... Estamos en Dial Radio TV y estamos viendo, bueno, Tu Señora Cumbiamba, y ya están con nosotros, obviamente... ...los chicos que forman parte, bueno, de este gran y maravilloso grupo San Rafaelino... ...que tiene ya unos cuantos años aquí, bueno, con este proyecto, cuatro años específicamente... ...así que le vamos a dar, bueno, la bienvenida a Sebastián y a Maxi. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ahora sí los escucho. ¿Cómo andamos, Maxi? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, preparándose para... La verdad, bastante ansiosos, nos presentamos este sábado 15, como decías, ahí en la calle Vallofet, en Escarlata. Perfecto. Un centro cultural, básicamente. Y, bueno, expectantes a que llegue el día. Sí. Esperamos ansiosos en el momento. Bueno, me imagino que, lógico, llevan cuatro años con esta historia y muchos proyectos por delante... ...y muchas ganas de hacer, en este caso, cumbia. Recién la definiste bien, Sebastián, fuera de ahí le charlábamos. Cumbia colombiana, en este caso, estamos escuchando algo de cumbia colombiana, algo de cumbia peruana, pero ¿ustedes qué sello le pusieron? Y nosotros le pusimos cumbia cuyombiana, diríamos por ahí. Exactamente. Atá con alambra. Mucha influencia cuyana ahí también. Sí, sí, sí. Somos todos bien cuyanitos, así. Ese está bueno. De ahí viene todo. Es divertido. ¿Cómo se gesta este proyecto? Sebastián, te pregunto vos. Y arranca con un grupo de amigos, que en realidad el fin de esto era salir a la calle, a tocar un poco y regar por las calles de San Rafael la cumbia. Y bueno, después de ahí se fueron dando las cosas realmente más rápido de lo que parece o de lo que creían que se iba a dar. Claro. Y bueno, como hablábamos recién, hay muchas partes de la historia que yo conozco y hay otras que son las de los inicios, que por ahí Maxi les puede hablar un poquito más. Yo hablaría desde la segunda formación, porque la primera no estuvo, la primera no estuvo. Claro. Sería la tercera, arranqué en la segunda. En la segunda. Maxi, ya también arrancaste... Ya nos perdimos, ya nos perdimos. Pero eso es bueno también, eso es bueno. Sí. No, y también las ganas de salir a la calle, mostrarse y básicamente de comer, buscar un producto que fuera... Comercial. Que le guste a la gente y que te lo acepten. Bueno, y la cumbia creo que también está llena de prejuicios también por la historia en la Argentina. Prejuicios, digo, a ver, quizás se manchó un poco el género con la cumbia villera, pero creo que también... Históricamente siempre igual ha sido estigmatizada. Sí, sí, siempre se... Claro. Porque se la lleva... Ha sido un ritmo del pueblo, o sea, no ha sido una de las altas cápitas de arriba. Claro. Siempre ha surgido de abajo. Pero no deja de ser un ritmo muy atractivo y con una historia tremenda. Y alegre, totalmente alegre. Sí, 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 sí. Y con una, bueno, también una armonía muy bonita. No es simple de hacer tampoco. No, 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 para nada. Hablamos del nivel musical que utilizan ustedes, también como recién charlábamos fuera de aire, han ido gestando de todos los países vecinos, ¿no? Sí. La cumbia chilena es diferente a la peruana, a la colombiana, ¿qué podemos decir de eso? Sí, nosotros, en el caso nuestro, tomamos de todo un poco. Si bien como lo caracterizamos por ahí cuyombiana, pero tomamos un poco por ahí de la mexicana, sobre todo ahora tomamos el acordeón, los yeites y por ahí los colores del acordeón y el protagonismo. Pero también tenemos muchas cosas en la guitarra de la peruana o de la cumbia boliviana también. Las percusiones de la colombiana, las voces, las voces ahora están un poco cuyanas las voces. Ahora son más cuyanas que nunca porque tenemos a la heredera como cantante. La heredera sería Marcia Augusto, que es la hija de la cumbia. ¡Oh! ¡No me digas! Pero mirá que bonito grupo de... El mal placer de contar con ella en la voz femenina y en los coros. ¡Qué bonito grupo que han bocado de músicos! Sí, sí, sí. Porque son todos de la cuna de buena música. Es tremenda. Y la mayoría venimos también del palo del rock, que es algo también más atípico, ¿viste? Como decíamos más temprano, que a veces nos ha pasado que nos hemos sentido discriminados en el ambiente de la cumbia, por no ser tan cumbiero, por ser muy rockero. Y a veces los rockeros... Sí, o porque tienen la imagen de decir, por ejemplo, Maxi toca rock que va a ser cumbia. No, o porque la tocamos muy rockeada. Claro. Tenés que escucharnos. O sea, para... Claro. Para entendernos tenés que escucharnos. Bien. Y, o sea, tenemos una postura nosotros también en el escenario y se siente. El show. El show. El show. Pero nada, contentos de lo que se está generando, la respuesta de la gente. La verdad que era más de la esperada a veces también. Sí, han ido pasando cosas lindas. Bastante cosas lindas. Hemos viajado a Chile, a tocar a los Andes. Un chile también es un ritmo que se lo respeta mucho. Un chile ya tiene otra mirada de la cumbia. Se respeta mucho. Y tiene un público muy fiel también, el público chileno. Y la toma como ritmo ya. Sí, 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 totalmente. Así que, nada, y bueno, y ansiosos también, viste, porque vamos a compartir esta fecha con la gente de 7SK. Contame de eso. Que es una banda que han formado, que formó una amiga nuestra, que es Carolina Mazoca, y es la que tocaba antes el saxofón en la cumbia ambas, en los inicios. Ella hacía los arreglos de los vientos y yo le llevaba toda la sesión de vientos, la llevaba a ella adelante. Y era la época en donde tocábamos más cumbias colombianas. Claro. Y esta banda la han formado junto a Rubén Mederson, que es el saxofonista de Dancy Mood. Bien. Una banda del género de Ska, que es un ritmo de América Central. Nació allá, en Jamaica, básicamente. Y la han mezclado con la música Klezmer, que es la música tradicional judía. Medio que, como se tomó la atribución Rubén, porque también es de la colectividad, entonces, como son canciones populares, y se tomaron atrevimiento, y la verdad que es algo que ha salido muy lindo, lo que están haciendo. Son cuatro saxos, bajo, bata y viola, y... Bueno, suena... Enteramente disfrutable. Bueno, Rubén, la verdad que la gente que no lo conoce, yo les recomiendo que... Si no tienen la plata para el sábado ir, que vayan esta noche al Casino Club, porque esta noche tocan gratis. Mirá vos. Y que los disfruten, porque es para disfrutar y para escuchar eso. Bueno, y ahí estamos escuchando algo. Ahí está. Qué linda fusión es. No, no, hermosa. Quedó la mezcla, quedó muy buena. Qué maravilla. Chicos, a ver, dejando de lado los prejuicios, como decías vos, y la gente, ¿no? Que a veces nos cataloga como nos ve, sin escucharnos hablar, o en el caso de ustedes, sin estocarlo, sin dejarlos tocar, o escuchar lo que hacen, es música. Creo que ahí caemos todos, ¿no? Es música, es maravilloso. Hay trabajo, hay tiempo de vida de cada uno de los integrantes, puesto ahí. No sé. Pasión. Y pasión. Claro. La verdad que este proyecto se lleva con bastante pasión. La camiseta ya no puesta, está tatuada, ¿viste? Claro. Bueno, es fantástico escucharlos y al menos saber que tienen ahí un producto, al menos también en YouTube, encontrarlos y verlos allí. Tenemos canal de YouTube. Ya prometemos, ahora vamos a hacer material para subir también material nuevo, con la formación de esta última, que esperemos sea la definitiva. Y cruzando los dedos. Y bueno, tenemos, estamos en proyecto de grabar unos temitas que son versiones de temas clásicos, y prontamente estamos trabajando para hacer temas nuestros también, salir a mostrar lo que allá hacemos nosotros. Qué bueno. Bueno, y esto que estamos escuchando se llama sonido amazónico. Exacto. Este es un tema de la cumbia chichadélica, que le dicen o cumbia chicha, que es cumbia del Perú. Mirá vos. Es de la región de la Amazonía, de la parte de la Amazonas. Claro, bueno. Acá destacan mucho lo que es la guitarra, por ejemplo. Claro. Destacan mucho lo que es la guitarra. ¿Cuánto hay para aprender, no? Un montón, un montón. Uno inmediatamente cuando dice cumbia, bueno, el común de la gente lo cierra a eso, ¿no? Sí, sí. Que es solamente eso, y los que poco conocen, quizás de cumbia en Argentina, lo llevan quizás a la cumbia villera, que tuvo un movimiento en el año 99, casi 2000. Y los más viejos se acuerdan de la cumbia del Cuarteto Imperial, de Bobancó, como lo hablábamos nosotros también recién fuera de aire, pero... O sea, esto es lo que pasa ahora. Eso está bueno también que lo reflejen. Exacto. Es la fusión puramente nueva, es lo que se está viviendo, porque la cumbia tiene esto, estas influencias de los países cercanos. Chicos, me encanta lo que hacen, y bueno, vamos a repetir la fecha, si les parece, esta fecha, este sábado. Esta fecha es este sábado 15, en Escarlata, Vallofén 941, a partir de las 23 horas. Perfecto. Y también van a haber invitados, me imagino, acá, de la gran agrupación 7SK. Claro, van a tocar la 7SK también, así que, nada, muy emocionados. Tenemos previsto un show musical y visual también, porque vamos a llevar un amigo que va a hacer visuales en vivo. Y compagado. Bastante lindo, va a estar lindo. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y también vamos a esperar, mirar un ensayo de ustedes. Los esperamos, bueno, los invitamos. La cita es en el mismo lugar donde todos los sábados tenemos. Todos los sábados hacen música, claro. No mal que tenemos un lugar así. Buenísimo. En la sala Custom, que es más que cómodo. ¿Qué día ensayan ahí, para contarle a la gente? Los días martes ensayamos, a las 23.30. Es el horario que... Es la misa ahí. Sí. Nos comulgamos ahí porque es el único horario que nos juntamos todos, que podemos. Genial. Bueno, después del ensayo de la máquina del tiempo, ahí viene la cumbia. Viene la cumbia. Queda calentita la sala. Queda calentita la sala para cumbiarla. La deja ahí, Adriela. Sí, no, no, prendida fue. ¿Que se prende Adriela a veces o no? No, no, no. Por ahí mira, yo lo veo por ahí. Sí. Cabecea, sí, va a estar limpiando la... Se dice un hombre del palo del rock, pero menea. Yo lo he visto menear. Menea, menea. Bueno, chicos, muchas gracias realmente. Y bueno, repetimos entonces, le decimos a la gente que los chicos van a estar presentándose en Escarlata. Bayofet, 941-941. Allí, bueno, muy buena música. Se puede hacer reservas y todo, ¿no? Inclusive. Sí, directamente en puerta. Podría tener ahí un lugarcito. En puerta, sí, sí. Genial. Bueno, ahí los veremos, chicos. Muchas gracias por venir aquí a la radio. Gracias a ustedes por el apoyo que han brindado y, bueno, y también por el apoyo que le dan a todas las bandas locales. Queridos amigos, así pasaron nuestros queridos amigos de Tu Señora Cumbiamba, que nos quedamos viéndolos a ellos, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!